Vamos a ver, imaginaros que tiene que hacer una fiesta de cumpleaños para Iván en el Platinum. Invita a 200 personas. Tú invitas a 200 personas. Claro, tú tienes que hacer 200 invitaciones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bienvenido. Hoy es el cumpleaños de Iván. No, no, no. Habría que poner bienvenido. Bienvenido, bienvenido, porque si eres tú, habría que poner bienvenida, Zahira. O bienvenido a Jesús. Claro. Se celebra el cumpleaños de Iván. Pero que no, ¿de cuánto? ¿Y ahora tú qué vas? ¿Qué haces? ¿Qué tiene que escribirlo? ¿100 veces y cambiando los nombres? ¿Qué haces? ¿Copy pega? Pero los nombres los tiene que cambiar. ¿Qué? ¿Qué ha dicho Iván? Pero es que no hace falta ni copiar ni pegar, ¿vale? Word tiene una cosa que se llama combinar... Combinar. No. Combinar. Correspondencia. Entonces yo voy a hacer dos cosas. Voy a hacer... O vamos a hacer... Una plantilla. Un documento fuente que va a poner... A nosotros que nos va a tocar un premio, ¿vale? Y te va a poner estimado... O estimada... ¿Zahira? ¿Zahira o Jesús? Jesús y los apellidos. ¿Zahira, qué más? Viva cómo se lo sabe. ¿Y tú? ¿Tú te acuerdas el apellido a ver si... ¿No? El nombre, los apellidos... Y vamos a suponer que le toque un premio. ¿Te ha tocado un...? ¿A Jesús le ha tocado? ¿A Jesús le ha tocado? ¿Ha tocado un...? ¿Un coche? ¿Un viaje a la maradilla? A Jesús le ha tocado un viaje. Y ha salido un coche. Pero es que esto cambia para cada persona. Entonces yo voy a hacer lo que ha dicho. Voy a hacer otro documento donde tenga los datos. Y luego los voy a combinar. Tengo que tener esta carta, que esta carta se va a llamar carta. Y luego voy a hacer otro documento que va a tener... A ver. Hoy vamos a hablar del sexo. ¿De qué? Sexo. Sexo. ¿De sexo? Sexo. La tabla tiene que tener nombre... Apellido. Sexo... Y regalo. Premio. ¿De la gente que tú quieras hacer la carta? No, amigo, pero... Entonces tú tienes que meter la carta... ¿Cinco por cinco? No, tiene que tener cuatro columnas y filas. Vamos a ponerle cinco filas. Venga, ¿quién ponemos la carta? Como yo. Jesús, Aguilar. Sexo. En sexo tiene que poner la letra O. Para que luego cuando se ponga aquí ponga estimado. Hola, sí. No. Y el premio. Un viaje. Paco, me ha tocado un viaje a Túnez. Paco, me ha tocado un viaje a Túnez. Y dices, ¿tú para qué eres tanto pescado? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no soy Dani Rovira aquí, yo no... Gema. Uy, Gema. Zahira. Ponemos tu móvil ahora que te llamen. Rivera. Rivera sería una A. Y a esta le ha tocado un coche. ¿Qué marca? Del coche. ¿Cómo? Venga, ¿a quién más le ha tocado algo? A Cristina. Cristina, ¿qué más? ¿Sanche? Sexo. Porque pone un A. ¿Qué premio le ha tocado? ¿Qué premio le ha tocado? Me ha oído la compra de esta paga. ¿Pero cuánto? 10.000 euros. 10.000. 20.000.000 de euros están tocados. Yo no. Yo vengo. Venga, ¿quién más? A David. A David. A ver qué le ha tocado a David. David, ¿qué más? Letra O Premio ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? A ver A ver Y ahora Hay que hacer los dos documentos Hay que guardar este como carta Este lo guarda como tabla Ahora lo voy a hacer Y le das a combinar Y cuando le das a combinar Tú pones aquí Que ahora lo vamos a hacer Tú pones aquí Estimad y pones sexo Que va a salir así, ¿eh? Luego pone nombre Y apellido Y aquí pone premio Y él solo Te coge Y te crea Cuatro cartas Cambiando aquí lo pone Estimado Estimado Jesús Aguilar Te ha tocado un viaje Estimada Zahira Rivera Te ha tocado un BMW Estimada Cristina Sánchez Te ha tocado 20 millones de euros ¿Quieres casarte conmigo? Estimado David David Torre Te ha tocado un viaje A California Pues eso es lo que vamos a hacer Venga Lo voy a hacer